Hola amigos, bendiciones, un saludo especial a cada uno de ustedes, bienvenidos a este video tutorial, hoy vamos a enseñar una canción que a muchos les ha gustado en la forma en que lo toqué en una presentación que tuvimos allí con algunos músicos y unos muchachos de la iglesia y bueno, quiero explicar este tutorial de la canción El Señor es mi Rey y junto con Adoremos al Rey, que también entra allí en esa misma tonalidad, vamos a hacerlo por una tonalidad menor, el mi menor y así vamos a ir aprendiendo lo que es la figura en la trompeta, lo que es la intro y también los acordes de la canción que tocamos allí en este popurrí vamos al piano y comencemos con este video tutorial, bueno antes de que iniciemos quiero invitarte por si no te has suscrito a mi canal, a mis redes sociales Edwin Jurado Music, te invito para que me sigas en Facebook, acá en YouTube, en Instagram también estamos también subiendo contenido a TikTok, videos tutoriales y mucha información importante en la cual enseñamos todo lo relacionado con tocar el piano con música cristiana en la descripción de este video también encontrarás unos enlaces, unos links en los cuales usted va a poder aprender a tocar el piano o la guitarra desde un nivel cero hasta un nivel avanzado o experto también con melodías y canciones cristianas enfocado a ustedes que pertenecen a una iglesia o que están deseando incorporarse en algún grupo musical o de alabanza de tu iglesia local te invito para que mires allí esos enlaces, ingreses y conozcas toda la información que estos entrenamientos están súper súper interesantes para todos ustedes que están deseosos en aprender a tocar el piano bueno ahora sí vamos a iniciar, esta canción, estas dos canciones vamos a tocarlas por la tonalidad de mi menor y aquí digamos he colocado un sonido de trompeta para hacer la intro que va de la siguiente manera la figura primero va a ir en dos manos, empezamos en sol hacemos sol, 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 fa sostenido, re, mi iniciamos de esta manera esa sería la primera parte y esta la otra desde mi, mi, fa sostenido, sol nuevamente lo voy a ir haciendo un poco lento, ustedes pueden ir viendo las notas en el teclado virtual por si de pronto no pueden verlas acá bien pero en las manos pero en todo allí en el teclado virtual haciéndolo pues despacio ustedes van a poder lograr ver qué notas están haciendo en esta figura de la intro nuevamente nuevamente y ¡Gracias! O esta última parte lo podríamos hacer así Como en doble, ¿no? Aquí lo estamos haciendo en octavas Pero aquí lo vamos a hacer doble Sonaría muy bien esa parte ahí, ¿verdad? Entonces, vuelvo a hacerla Y eso sería toda la intro de esta canción La parte que lleva al inicio Puede ser a la mitad de la canción Volvemos a hacer esta intro Y al final para terminar Volvemos a hacerlo desde el inicio Aquí siempre hacemos esto Como haciendo esto Rebotamos a Fa sostenido Aquí en Mi Mi, Re, Do, Re, Mi Otra vez O si lo quieren hacer Y podemos hacer de esta manera Y volvemos a hacerlo Y iniciamos con la estrofa Con los acordes de la canción Vamos a meter acá un piano Y bajamos el sonido de las trompetas Y acá Y aquí Cuando hacemos esto Aquí vamos a hacer un acorde De Mi menor Mi menor Re mayor Lo que están viendo en notas rojas Van a ser los bajos Entonces vamos a hacerlo acá Este ritmo va a ser un ritmo corrido O ritmo disco Entonces es muy fácil aprenderlo Ya tengo aquí en mi canal En mi página de Facebook Tengo ya varios videos Enseñando este ritmo disco Así que pues no lo voy a explicar Porque ya los tengo acá Si quieren ver aquí en mi página Pueden escribir Ritmo disco por Edwin Jurado Music Y ahí le va a aparecer Entonces Acá vamos a hacer El señor es mi rey Mi todo Un poquito lento El señor es mi luz Mi rey Mi menor Re mayor Aquí do mayor El que me hace vibrar Sol mayor Do mayor Que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos Do mayor El creador de los El que extiende sus brazos Ahí vuelven a jugar las trompetas Haciendo esto Que es un apoyo que debe de dar Si estás tocando con otro pianista Si estás tocando con otro Que esté haciendo estos apoyos En estas trompetas Entonces Volvemos a la canción Normal Es muy sencilla El señor es mi rey Mi todo Mi menor Re mayor El señor es mi luz Mi rey Re mayor Do mayor El que me hace vibrar De beso El que guía mis pasos El que extiende sus brazos O sea Nos quedamos en Sol mayor Do mayor El creador de los Cielos Vamos Y aquí ya iniciamos La otra intro De la canción Adoremos el rey Y inicie de esta manera Mi fa sostenido sol Y lo podemos hacer acá Otra vez Mi fa sostenido sol Ahí Y ahí iniciamos en el piano Los acordes Es muy fácil Sencillo Aquí está El poderoso Mi menor Aquí está Vamos a meter un la mayor Aquí está El poderoso Aquí están Los redimidos Vamos a meter este O sea Podemos meter este Do sostenido disminuido O simplemente Agregamos el la Que sería un la mayor 7 Aquí está Do mayor Todos los hijos Si menor 7 De Jesucristo Si quiere hacer Do mayor En esa parte Y está El poderoso Aquí está Do mayor Los redimidos Aquí está La menor Todos los hijos Puede hacer un Si suspendido Cuatro Cuatro Si mayor De Jesucristo Jesús es Dios Y los santanos Jesús el rey Sea la gloria Y aquí está Do mayor Si menor 7 Jesucristo Aquí hacemos este Corte de paso Re mayor Con fa sostenido Adoremos al re Volvemos otra vez acá Sol mayor Sol mayor Adoremos al re Adoremos al re La menor 7 Do mayor Poder y gloria Opción y victoria Otra nota de paso Aquí en tercera En si Y re Do mayor Adoremos al re Adoremos al re Adoremos al re De una La menor 7 Levanten las manos Hijo de Dios Un si mayor 7 Llérense de poder Seguimos como un estilo Base rock Y luego ya sigue El disco Base rock Luego sigue la intro Otra vez Trompetas Aquí Podemos hacer estas figuras Agregarle esto Y aquí Va Nuevamente Es muy fácil esta intro Muy sencilla Aquí está El poderoso Aquí está Si quieren hacer este arreglo Se puede hacer Y suena muy bien Aquí está Mi, mi, re, mi El poderoso Y pueden hacerle otra cosa más Que allí El pianista principal Lo estaba haciendo Aquí está Aquí está Re, mi, mi Y lo estaba haciendo Como en estilo Allí De esta manera Si, estaba haciendo Esa parte así Aquí está Lo quieren hacer en do O en la mayor Aquí está Poderoso Aquí está O sea Lo hace un poquito acá alto Para que suene más agudo Aquí está Aquí Es un apoyo ahí En el teclado Aquí están Todos los hijos Si menor siete De Jesucristo Acorde de paso Así sería Re mayor sobre fa sostenido Adoremos al re Re mayor Con fa sostenido Nos devolvemos Adoremos al re Si lo vamos a tocar Desde acá En la menor normal Hacemos esto Poder y gloria Son y victoria Tenemos al re Tenemos al re Levanten las manos Consigo de Sé de poder Y esto sería todo De estas dos canciones Es muy fácil Aquí lo enseñé Una forma No tan avanzada Para que ustedes Puedan aprenderlo Ya si ustedes Quieren agregarle Otras cosas más Es válido Pueden hacerle Algunos arreglos Modificar los acordes Hacer acordes avanzados Y va a sonar También muy bien Muy bien estructurada La canción Bueno Espero que les sirva Espero que sea De grande ayuda Grande bendición Para todos Como siempre lo digo En los videos Gracias por quedarte Hasta aquí Hasta el final Y espero que lo pongas En práctica Allí también En tu instrumento Dios te bendiga Nos vemos en el siguiente Video tutorial